Orando con la Palabra Señor, te damos infinitas gracias porque la palabra más hermosa que sale de nuestro corazón es gracias, siempre como decimos en la liturgia en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre Señor Continuamos meditando la palabra del Señor a través de la figura de Moisés el personaje, es decir lo que Dios quiere que nosotros lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos y me encanta porque dice que en aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de sus suegros no tenía nada, porque tenía un rebaño y era de sus suegros pensemos bien que esta condición en la que está viviendo Moisés es una condición absolutamente de pobreza y de perseguido porque se ha tenido que abandonar Egipto donde estaba bien a causa de un crimen que cometió es la soledad, el desierto lo que va a hacer que Moisés entre en una profundidad en su corazón y dice la palabra que un día Moisés llevó el rebaño más allá del desierto hasta el monte Oredo esto es muy importante o sea trascendió en su vida hacía siempre lo cotidiano y un día decidió que tenía que ir más allá como pasa en nuestra vida Dios es el que inspira estas cosas el Señor pone en nosotros la inspiración ves más allá y Dios se manifestó porque una zarza no se consumía esto llamó la atención Dios como hace para llamar la atención de nosotros a través de un evento a través de un acontecimiento una persona un signo se abre y a través de ese signo hay un camino no se quemaba la zarza pero usted puede creer una zarza en el desierto una zarza que no da ningún fruto lo que no sirve lo que no vale nada y de eso se vale Dios para manifestar su presencia y para asombrar a Moisés cada uno de nosotros va haciendo una síntesis en su corazón no te acerques quítate la sandalia de los pies pues el sitio que pisas es terreno sagrado la sandalia es signo de seguridad es decir Dios le está diciendo tu pobreza tus miedos y tu seguridad dame todo eso dame todo eso que yo te voy a a revestir del poder sin embargo descubrimos en este texto que Dios quiere revestir a Moisés de su presencia y le recuerda históricamente yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob yo estoy contigo yo camino en la historia y ahora me estoy manifestando a través de ti tengo una misión para ti quiero que liberes al pueblo de la esclavitud y Dios actúa así Dios actúa a través de nosotros Dios se mete en la historia a través de nosotros inspirándonos como inspiró a su mamá ayer que lo veíamos hoy está diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer Dios tiene que luchar ahora con la negatividad de Moisés la razón es que nosotros muchas veces no creemos en lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros sin embargo Dios si cree que puede actuar y hacer algo más allá de lo que nosotros somos solo tenemos que dejar que el Espíritu de Dios actúe siendo dóciles nosotros a su presencia Amén Orando con la Palabra